hola en esta ocasión haremos esta bellísima trenza para fiestas patrias recuerda que nos vemos cada viernes lista con cabello en mano a trabajar inicio sujetando tres listones con una pinza o pasador puedes colocar tres seis o más dependiendo del ancho de estos tomamos un mechón del lado delgado tomamos el primer listón lo giramos alrededor del mechón ajustamos muy bien tomamos el siguiente listón lo pasamos por encima lo giramos alrededor del mechón ajustamos muy bien y tomamos el siguiente listón girándolo alrededor del mechón siempre recuerda ir ajustando o jalando muy bien el listón tomó un mechón más lo alimento a este dobla un poco el mechón paso el listón por encima girándolo sobre este continuó tomando el segundo listón continuó girándolo sobre el mechón tomó por último el tercer listón y lo continuó girando continuó tomando un mechón del lado y alimentando este mismo luego ya continuamos girando un listón a la vez esto hasta llegar a la orilla solo voy alimentando este mismo mechón lo doblo y continuó girando los listones ajustando entre giro y giro para que no se quede floja la trenza recuerda ir ajustando los laterales o alimentos y sacar a su vez los arcos que se forman a los lados de la trenza esto es muy importante observa muy bien recuerda ir ajustando el listón entre giro y giro para que la trenza no quede floja ve jalando los arcos de los lados de la trenza para ir dándole forma por si han quedado ocultos para finalizar he colocado unos pasadores encontrados al inicio y al final de la trenza espero te haya gustado esta trenza tricolor puedes usar los colores que desees en este caso es para fiestas patrias recuerda que nos vemos cada viernes no olvides dejar tu comentario y like que siempre es de gran ayuda muchas gracias hasta pronto si quieres que te mande saluditos compártenos tu recreación a través de nuestra página de facebook o instagram que te dejo en la descripción de este vídeo